La familia que protagoniza este artículo cuenta con muchos atributos y valores a destacar. Sin embargo, estamos seguros de que todos coincidiríamos en la idea de que son especialistas en mantener sonidos. Lolita Flores lo ha conseguido con Elena Furiase y con Guillermo Furiase, sus retoños y hasta es posible que a esta altura pueda dar cátedra del tema. Aún no podemos comprender cuál es la premisa con la que se manejan, pero es evidente que Lolita Flores y los suyos pueden perfectamente con la exposición mediática. Otros clanes similares a ellos ya están completamente destruidos, pero Guillermo y Elena siguen siendo la esperanza de que la tendencia negativa no siempre se cumple. Lolita Flores es una mujer fuerte, pero parece que su hija se permite un poco más la ternura y la demostración en público de sus estados de ánimo. Lo ha hecho en varias oportunidades con postales de su embarazo en su cuenta oficial de Instagram, y hace algunas horas le ha tocado el turno a Guillermo Furiase, quien quizás es una de sus mayores fuentes de inspiración. Mediante la postal que puede apreciarse en adjunto, Elena Furiase ha gritado su amor por Guillermo Furiase a los cuatro vientos, y seguramente entonces Lolita Flores habrá sentido que hizo todo bien. Y es que, más allá de los éxitos profesionales y de todas las hazañas artísticas, pocas cosas deben sentirse tan bien para una madre como saber que sus vástagos están unidos. Hace algunos días la hija mayor de la matriarca compartió una foto similar de sus retoños, de modo que quizás la familia completa estuvo de sesión de fotos. Entonces la cantante se deshizo en palabras cariñosas hacia Elena Furiase y también hacia Guillermo, destacando no sólo los evidentes atributos físicos de ambos, sino también lo buenas personas que son. Amor aquí no falta y esperamos que la actriz, y todos los suyos puedan seguir con la tradición del amor por toda la eternidad. Gracias. 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 Gracias.